Habéis visto el golpe que ha tenido el casco contra el suelo. Hemos simulado una prueba como si tuviéramos un golpe en una moto a 56 kilómetros por hora y el casco ha quedado totalmente destrozado, la calota exterior y la calota interior. No quiere decir que todos los cascos de segunda mano hayan tenido este tipo de golpes o estén rotos o estén destrozados, no, pero si nos estamos planteando la compra de un casco de segunda mano vamos a disminuir la seguridad en la conducción. ¿Es seguro comprar un casco de segunda mano? Hoy en este vídeo os vamos a mostrar los tres aspectos fundamentales que tenéis que tener en cuenta si os estáis planteando la posible compra de un casco de moto de segunda mano. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy en este nuevo vídeo de CESBIMAP os vamos a hablar sobre cascos de segunda mano. Hemos visto que hay una oferta enorme en el mercado de cascos de segunda mano y al ser un elemento tan delicado desde el punto de vista de la seguridad, hoy en CESBIMAP os queremos hablar sobre tres aspectos claves que tenéis que tener en cuenta si decidís o os estáis planteando comprar un casco de moto de segunda mano. El primer aspecto a tener en cuenta cuando vayamos a ver un casco de segunda mano es verlo físicamente, tenemos que verlo físicamente, tocarlo, no valen fotos, fotos de internet, tenemos que ver la calota exterior si tiene algún tipo de daño, la calota interior si tiene algún tipo de daño, por supuesto el mecanismo de cierre y la pantalla. Si los cascos que se ofrecen en internet, muchos de los cascos siempre nos dicen que tienen pequeños daños, que se ha caído del asiento, que se ha caído de una mesa, no todos están como este casco, pero la verdad es que si vamos a ver cualquier casco y ya tiene un daño por mínimo que sea, debemos evitar comprar ese casco porque puede haber disminuido mucho sus propiedades de seguridad. Fijaros en este crash test en el golpe tan fuerte que sufre el dumi, el casco que lleva el dumi contra el suelo, es un golpe muy fuerte, es un golpe directo y es un golpe seco. Sin embargo, si analizamos este casco exteriormente, el casco que llevaba el dumi, vemos que sólo tiene una pequeña marquita. Entonces, muy importante, insistimos, si vamos a ver un casco, una posible compra de un casco de segunda mano, si tiene cualquier tipo de daño, evitamos comprar ese casco. El segundo punto importante a tener en cuenta cuando vayamos a ver un casco de segunda mano, es ver la edad del casco, ver la antigüedad que tiene el casco. ¿Por qué? Porque los fabricantes nos dicen que los cascos, bien de plástico, bien de fibra, duran en torno, recomiendan cambiarlos cada cinco o siete años. ¿Por qué? Porque los materiales son materiales orgánicos y los materiales se van deteriorando y van perdiendo sus propiedades de seguridad. Entonces, es muy importante comprobar la edad de fabricación del casco, porque una cosa es la fabricación y otra es cuándo se ha vendido el casco. Entonces, para comprobar la fecha de fabricación, muchos fabricantes incluyen una etiqueta en el interior donde podemos ver el mes y año de fabricación del casco. Hay otros fabricantes que le indican en la anilla de cierre, en un código BIDI. Es muy importante comprobarlo, ¿de acuerdo? Y no es recomendable que compremos ningún casco de segunda mano que tenga una edad mayor de cuatro, cinco o seis años. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos la compra de un casco de segunda mano, ¿cuál es? Si ese casco ha sido pintado, si se le ha hecho un lavado de cara al casco. Vamos a ver, todos los cascos tienen que tener un lógico mantenimiento, una limpieza exterior, limpieza interior, la pantalla, los tapizados interiores, cambiarlos, es una medida higiénica lavarlos y cambiarlos periódicamente. Pero, ¿qué pasa si el casco ha tenido algún daño y se ha pintado posteriormente? Pues que no vamos a darnos cuenta de ese daño y ese casco puede ser un casco inservible, que no sea un casco seguro. Fijaros el casco que os mostramos en estas imágenes, le hemos sometido a un ensayo a 15 kilómetros por hora. 15 kilómetros por hora, el casco ha impactado contra el suelo, llevaba su lastre de cabeza interiormente y ¿cómo hemos analizado si tenía daños el casco? Le hemos hecho un análisis radiológico, le hemos hecho una radiografía a todo el casco y una tomografía axial computerizada, lo que es un TAC. Este análisis radiológico nos ha dicho que el casco estaba dañado, luego entonces el casco ya no tenía el mismo nivel de seguridad que nuevo. Ese casco le hemos pintado para enseñároslo y fijaros, está perfecto el casco. Luego entonces, si vamos a ver un casco para comprarlo de segunda mano y vemos que está pintado o está lleno de pegatinas, decorado, ese casco también evitamos suco. Y ya para finalizar, simplemente vamos a recapitular los tres puntos importantes que tenemos que tener en cuenta si nos estamos planteando comprar un casco de segunda mano. Lo primero, ¿el casco tiene daños? Lo rechazamos. Segundo, la edad del casco, la antigüedad. ¿Tiene más de cinco o siete años? Ya es un casco que los propios fabricantes dicen que hay que cambiar, pues lo rechazamos también. Tercer punto, ¿el casco está pintado? El casco está totalmente decorado con pegatinas. Ese casco puede, puede, no decimos que lo oculte, pero puede ocultar algún daño y lo rechazamos también. Si os queremos transmitir la experiencia de CESBIMAP, en CESBIMAP que siempre apostamos por la seguridad, por la seguridad en la moto, nosotros nuestros cascos los cambiamos cada poco tiempo y por supuesto siempre por un casco nuevo. Hasta pronto.